Hola, soy Álvaro del Valle, tengo 32 años, soy tecnólogo médico con mención en otorrinolaringología y soy sobreviviente del cáncer. Me considero afortunado, el haber vivido un cáncer de niño me determinó como la persona que soy hoy día. A los 10 años recibí el diagnóstico de una leucemia bifenotípica, o sea era una leucemia tan peolinfático como mieloides juntas. Un pronóstico en esos años no muy bueno, estamos hablando más o menos del año 1998, en el tiempo en el que el cáncer no era GES. Por tanto, el recibir un diagnóstico así era duro. Yo creo que hasta el día de hoy muchas veces la palabra cáncer a muchos les choca o les asusta. Yo creo que todas las experiencias en la vida, indistintamente a lo que es de salud, la parte emocional, lo que vivimos en sí, el ser, el vivir, la convivencia, es la que nos determina como personas. La verdad es que no me arrepiento de nada de lo que he vivido, al contrario, creo que han sido los motores que me han determinado a ser la persona que soy hoy. El cáncer como tal no fue el que me impulsó o me determinó como un futuro profesional de salud, sino que fue el equipo médico como tal. El equipo médico me refiero tanto a los médicos, los oncólogos, los mismos tecnólogos, las enfermeras, los paramédicos, los auxiliares, porque tuve la suerte de llegar a un lugar que quizás no tenía grandes recursos materiales, pero sí un valor humano único. La verdad es que al verlos, de alguna manera quise ser como ellos y es un poco lo que hoy día me lleva a ser profesional de salud. Tuve la suerte de trabajar más de ocho años justamente en el hospital donde me sanaron, donde puedo decir que doy gracias a vivir nuevamente. Si bien existía el PINDA, no existía como una garantía explícita en salud el cáncer infantil. Por tanto, fundaciones como la Fundación Nuestros Hijos eran fundamentales para el apoyo de los padres. Principalmente, en el caso nuestro, fue el apoyo en dispositivos, como por ejemplo fue el catéter y una escuelita oncológica dentro del hospital, el cual permitía poder acceder a educación, pese a no poder asistir quizás a un aula ordinaria, a un aula conversional. Cosas que, de alguna u otra manera, son fundamentales. Estamos pensando en que son tratamientos a largo plazo. Por tanto, ¿qué ocurre? Nos sanamos de cáncer, pero no tenemos herramientas para la vida que sigue después del cáncer. La educación es una de ellas y es base para nosotros poder seguir defendiéndonos y tener herramientas para lo que sigue en la vida. La vida no termina una vez que uno se libera del cáncer, sino que recién comienza. Y ese comienzo tiene que ser con herramientas.